¿Qué tanto es la siniestralidad de robos ahorita en México? Altísima. Roban en la México-Puebla 50 unidades diarias. ¿Eso es un hecho? No, pues claro. 50 unidades diarias. Diarias. O sea, la misma seguridad de este problema. Claro. ¿Y el Svang Game es un desarrollo de ustedes? Sí. O sea, es único. Alguien lo tiene. Por ejemplo, en toda la casa de que se va del motor, ya regresa la persona, ¿cómo lo vuelves a reacturar? ¿Tiene que llegar alguien? Nada, desde la plataforma. Ah, ok. O sea, es automático. ¿Por qué? Ajá. Ah, sí. Ese chavo estuvo a punto de mandarle al gobernador ayer. Ayer no le puse mucha atención. Ellos tienen instalado en esas unidades, como son con garantía, tienen el paro del motor total y tienen al gobernador. Lo primero que tienen que hacer es mandarles al gobernador ayer. Pum. ¿Por qué sí? Desde la plataforma se hace todo. Desde aquí arriba hacen todo. No hay necesidad de que vaya un técnico. La única manera que vaya un técnico es porque ya pasó mucho tiempo y los ladrones estuvieron rompiendo y deshaciendo. Ok. Y ya de plano cortaron la energía allá. ¿Qué hacemos para poner este Smart Engine? Cuando es con garantía, les ponemos dos equipos. Entonces se tienen que parar. Para instalar los equipos chavos se tardan aproximadamente dos horas. Les montan muchas partes. Entonces para poderlos sacar está muy cañón. Muy cañón. Y ahí es donde ponemos el Smart Engine. Los separamos completamente. ¿Sí? O sea, tiene que haber un protocolo para que realmente esto funcione. Si no, todo el tiempo te va a estar disminuyendo el vehículo, etcétera, etcétera. Es una locura. Pues aquí le pusimos sistema que complementa la reacción y prevención frente a cualquier amenaza de ropa. Gracias. Gracias.